Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta es la quinta emisión del programa La Voz de los Papás. En este momento son las 19.32 del día 12 de marzo de 2009. Recién el doctor hablaba de los derechos del niño. Y respecto de eso, el martes hubo una movida muy importante en el Colegio de Abogados de la Capital Federal. ¿Es así, doctor? Sí, bueno, yo le quiero comentar a la audiencia que fue el hecho de la semana en esta problemática que nos afecta, los derechos de los chicos, ¿no? Bueno, a raíz de un caso que ha sido público, el diseñador Roberto Piazza, que fue víctima de abuso infantil por parte de su hermano mayor y que publicó un libro que se llama Corte y Confesión, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal lo invitó y abrió sus puertas para dar una conferencia de prensa a la cual asistieron medios de toda la Capital Federal y del interior del país. En esa conferencia de prensa, el señor Piazza explicó más o menos las consecuencias de tan aberrante inhumano delito y yo le quería agradecer especialmente, así como vemos como en corriente la justicia está en manos de gente que no merece llamarse jueces. Acá ha habido, es la primera vez en la historia del Colegio de Abogados y por eso quiero agradecer a sus autoridades, principalmente al doctor Jorge Rizo, haber abierto las puertas del colegio para que todas las organizaciones de padres, de madres, vayan y expongan sus casos. Tal es así que el Colegio de Abogados ha invitado para el martes que viene a la misma hora a que todas las organizaciones de padres y madres, familiares que sean víctimas de problemas con los chicos, concurran al Colegio de Abogados para que coordinemos acciones a emprender en el futuro contra este tipo de justicia como la que hay en Corrientes. Así que le agradezco realmente al Colegio de Abogados que haya transformado a esa institución señera de la abogacía argentina y de América en la casa de los chicos. Gracias.